Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos unidos en oración a través de este medio. Damos inicio con un canto. Mírame, Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Pues cayendo suavemente en mi interior, te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abrirán las puertas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Esta fiesta, nacida de lo íntimo de mi misericordia, queda confirmada en sus profundidades. Hija mía, di que esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia para el consuelo del mundo entero. Palabras del diario de Santa Faustina, numeral 699, 420 y 1517. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Lavaré, Señor, mis vestidos en tu sangre de cordero. Cantaré, Señor, y tu fuego abrazará mi corazón. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. El consultorio de Fundiná en la parte de psicología estará dando sus servicios de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Pueden hacer sus citas llamando en horarios de oficina al 809-547-1582. Les invitamos a que también entren a nuestra página web www.fundiná.org y en Instagram fundinacoems.com. Y nuestras hermanas estarán también compartiendo nuestros horarios de transmisión. Inclinamos nuestra cabeza y recibimos la bendición de Dios en en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón.